Tienes 15 medias, vano, no me lo puedo, quieres yo tampoco, lo he hecho sin ayuda, aún supongo que quieres mi sorpresa ahora, bueno, tengo un pequeño juego para ti, es mi... 5000 puntos... Ah, no, pero bueno... Luego saldré y entraré al mundo... ¿Cómo se manejaba esto? Este es el super minijuego del infierno de recoger las piezas... ¿Cómo se recogían las piezas? Tengo que recogerlas por orden, eso tiene sentido... Y había alguna forma de disparar, lo cual es un poco tarde porque acabo de morir... Vale, ya, vaya... Y lo frustrante es que los objetos salían y que no los veía, se tenía que conseguir 5000 puntos, era lo importante... Y los diamantes son importantes para ese fin... Y necesito combustible y todo eso... Creo que con superar dos niveles te solía dar... Y he perdido las dos vidas que tengo nada más empezar... Pero luego recordad que puedo disparar para que no me spawnen las cosas en los puñeteros morros... Como me ha pasado antes... O sea que honestamente... Madre de Dios, cuánto tráfico... Creo que no era tan, 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 tan difícil... Estoy a una vida nada más... Así no se dispara... Así se salta... Un error... Lógico y normal... Sabía que bla, 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 bla... No estoy para tonterías abuelo, honestamente... Vale... Ahora voy a saltar cuando hay que saltar y disparar cuando hay que disparar y no al contrario... Vale... Ahora de verdad, porque acabo de hacer lo que he dicho que justo no quería hacer... ¿Qué es esa explosión nucelar? Parece buena... Vamos a ver, ¿por qué dejo de volar? ¿Pero por qué se me cruzan los cables ahora? Madre de... Cómo me gusta hacerlo todo con una sola vida... Ah, ande y veste por ahí... Lo tenía casi hecho la primera vez... Que conste... En acta... Se puede disparar... Sí, ya sé que se puede disparar... Lo que pasa es que por algún motivo... Voy a... Quiero disparar saltando... O sea... En lugar de disparar salto... Aún no sé por qué... No sé si hay ninguna explicación razonable... Salvo dislexia aguda... Y que no puedo coger dos piezas cuando la primera está cayendo aún... Oye... Madre de Dios... Ahora... Si salen por aquí arriba... Voy a... Si me sale otro diamante... Lo puedo hacer... Pero el caso es dejarlo siempre con una vida... Es hacerlo emocionante... No estar respawneando aquí arriba nada... Lo estoy matando sin verlo... Pero es que antes han sido spawneos injustos... Del infierno... Dispararle a las cosas... Que para eso lo he hecho... Un diamante no hubiera venido mal... De hecho me la voy a jugar... He cogido una zona buena... Que le den por culo... No está apareciendo nada por aquí... Voy a... Bueno venga... Voy a avanzar de nivel... La mierda de abajo... He tenido que saltar y me he chocado con la de arriba... Pero esto es más fácil que el Donkey Kong... Más fácil que el Mario... Más fácil que el Donkey Kong contra Mario... ¿Cómo se llame? Donkey Kong original... Y ahora disparar cuando hay que disparar y saltar cuando hay que saltar... ¡Fantástico! Cero puntos... Puedo... Reiniciar... Que le den... YOLO... Que bien subo... Me cago en su... No puedo hacerlo con más de una vida... No puedo hacerlo con más de una vida... Literalmente estoy sacrificando todas las vidas desde el principio... Porque sí... Sin ningún motivo nada más que sado masoquismo... Extremo... Eso es malo... Eso es malo... Me están persiguiendo... ¡Guardia! ¡Uh! 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 ¡El diamante! ¡Cógelo! ¡Uh! ¡Eso es malo! Antes he tenido suerte que me salen las cosas por arriba... ¡Ah! ¡Qué guarrada! No consigo... Al principio le había pillado el toque a volar y a disparar... Y ahora... Voy dando trompicones por la vida... Pero vamos que esta es la buena... Fijaros... A la primera... A la primera muerte... No... ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Madre mía! No sé por qué me cuesta tanto volar... Me cuesta vivir... No sé vivir... No sé qué hacer con mi vida... ¿Lo veis? Diamante... Diamante... Lo quiero... Aunque no da tantos puntos, honestamente... Pero bueno... No le voy a mirar... El diente... Mi puntuación más igual que ha sido... 3.250 lo que ponen ahí... No... Parece demasiado poco... Tengo que hacer 5.000, ¿no? Los efectos de sonido... Espectaculares... Mierda... Que situación más comprometida... Corre... E incluso salta a veces... ¡Eh! Me ha encantado vida... Si hubiera bajado antes... Me hubiera encantado vida... Dios, qué estúpido... Por mi parte... ¡Ea! Segundo nivel... Es igual que el primero... Efectivamente... Te dan más puntos... Creo que no... Pero los bichos rebotan... Lo cual tampoco los hace muy distintos... Dispara... Madre mía... A veces no me dispara esto... Y solamente hay... Ya no hay que completar la nave otra vez... Solamente hay que recargarla... Esos disparos han sido un poco deficientes... No te voy a mentir... No tengo vida... ¿Tengo vida? No sé si tengo vida... ¿Quiero realmente recargar la nave? Si solamente quiero puntos... De hecho tengo los 5.000 puntos ya... Voy a recargar la nave... Ahora voy a ver hasta dónde llego... Que le den por saco a esto... ¡La puta moneda! ¡Había que cogerla! Y creo que escapar del planeta... Creo que... Es que hay que coger la moneda... Y escapar del planeta... Creo... Del planeta en el que esté la moneda... Mierda... Me faltaba ese pequeño detalle... ¡Oh Dios! A ver si esta vez no me suicido... Si con que no me suicido... Una vida... Va a ser un logro... Vuela... Vuela... ¡Fantástico! Así se hace... ¡Oh! ¡Mira que regalo! ¡No da tanto el diamante! Cojones... No quería saltar... Estoy dando los dos botones juntos... En lugar de por separado... Casi la lío... Oye... Festival de diamantes... Fantástico... ¿Cómo lo he hecho antes? Para disparar... Independientemente de saltar... Claro... Le tengo que dar a los dos a la vez... O se me corta... El cortocircuito del cerebro... ¡Pollas! 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 Eso lo quiero... Vamos... Que quedarse para arriba... Siempre es buena cosa... Y ahora no están saliendo... Es que... ¡Tío! Otra vez he hecho lo jodidamente mismo... Desaltarís para la vez... ¿Qué demonios hago? Lo tenía hecho ya... Desaltarís para la vez... ¡Ea! Pero... Tengo que ver si es un bug conocido... Lo de que falten 10 plátanos... Los 10 plátanos me fastidian... Nadie te debe disparar y lo sabes... ¡Joder! Vale... Ahora si disparo... No dispara... Pues no disparo... ¡Tira! Esta es la buena... Ahora en serio... No sé... Como cojones lo estaba haciendo antes... Para poderlo hacer... Relativamente bien... Que honestamente no disparé hasta al cabo de un rato... A ver si no me suicido... Si con que no me suicide... A lo mejor intento depender mucho de disparar a la gente... Con esquivarlos me vale... Aunque consigo puntos por matarlos... Nunca los sabré... Aparecer... Eh... Hay que matar... No... No consigo puntos por matarlos... Ah... Curioso... O si... Eh... ¿A quién le importa? ¿Y por ir del planeta consigo puntos? Eso es una forma de averiguarlo... Hostia... Que prec... Eh... Precario... Eso no podía escapar... No... No consigo puntos por ir del planeta... Si lo que en la Wii O están todos... Ya lo sé... Digo en emulador... O sea... Que en la Wii O funciona... Me da igual... Mucho... Además... ¿Por qué me meto en estos fregados? Eh... Hola... Este paleta no es mejor... No puedo obtener vidas... Me está prohibido... Tío... Dispara ese verde... Exige un recuento de votos... No lo he visto salir... Ha aparecido de la nada... Lo tenía ya hecho... No me puedo... Creer... Este es honestamente... Mil veces más fácil... Que el de Donkey Kong... Que el de Donkey Kong original... El Donkey Kong te lo tienes que saber... Para ir bien... Esto lo puedes hacer un poco... Ahí a lo loco... Y hacerlo... Lo que pasa es que... Estoy teniendo ahora mala suerte... Si... He conseguido la moneda ya... Lo que pasa es que no la he cogido... Y he muerto como un tonto... Estando la moneda delante mío antes... Vamos... Que esto está hecho ya... Prácticamente... Mirad... Hecho... De sobra... Creo que me voy a quedar... Más tiempo en el planeta primero... Al segundo planeta se lo pueden meter por el culo... Aunque si no cojo las recompensas... No salen las recompensas... Y si no salen las recompensas... Puntos para nadie... Para mí sobre todo... No me cago en la... Virgen... Así sí... Ah... Que está completo esto... Honestamente... No me voy... ¿Sabes qué te digo? Me quedo aquí... Aquí estoy fantásticamente bien... Apenas hay nadie... Se puede estar a gusto... Abajo es un porxaco para irse... Ahora mismo hay un tráfico que no puede ser... Sube... Ahí ya ha decidido bajar porque sí... Son 5.000 puntos, ¿no? Creo que... Creo que sí que dan más puntos en el otro planeta, eh... Es diamante para mí... Pero da igual... Voy a farmear aquí... A gustico... Siempre que cuando le dé a la X suba... Y no se caiga en picado... Me cago en el oro... 5.000 puntos... Moneda de rare... A tomar por saco... Que os den a todos... Me piro... Pringaos... Y ya está... Que le dan al segundo planeta... Y ahora sí que voy a ver hasta dónde aguanto... Y me mola que parezca que tenga una vida cuando llego al siguiente planeta... Pero es mentira porque me la quitan de inmediato... Voy a llegar al tercer planeta... ¿Sabéis lo que os digo? Con mis dos cojones... ¿Veis? Este es el tercer planeta... He conseguido la moneda de rareware... Me suda las narices lo que me digas... ¿Qué? Tienes mi moneda de rareware... Eso es imposible... Has hecho trampa... Que te den... ¿Quieres jugar otra vez? Ni de coña, abuelo... Solo jugamos a Call of Duty y los críos de hoy en día... Y ahora... La pregunta del millón es... ¿Estarán las diez... Bananas asquerosas... Y nauseabundas? ¡Ea! Yo sigo pensando que es una conspiración judeo-masónica... Cosas que me pasan nada más que a mí... Y ya está... Está guardado el juego... Había que guardarlo... Voy a guardar... ¡Ok! 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 Y te digo más... Y lo voy a dejar aquí ya porque... No plátanos... O sea que guay... Me cago en... Todo lo que se menea... Voy a cortar aquí el live stream y todo eso... Y ya... El próximo día... Seguirán faltándome diez plátanos... Y no voy a poder dormir por las noches... ¡Qué pérdida de tiempo más grande! Pero es que digo... No puede ser... Algo me salta... Pero es que no... Si no... No... Todos locos... Ya digo... Estos son los templarios que están intentando que me vuelva loco para que no descubra sus planes de dominación mundial... Seguramente... Han medrao con las cosas de medrar... Esto no puede ser... Digo... Hay fuerzas en las sombras... Que están... Maquinando... Para que me vuelva loco o algo así... Y te digo más... Ok... Vale... Y lo voy a dejar aquí... Ya a paso de todo... Ya no soy persona... Así que eso... Nos vemos... Próximo día... No sé cuándo... ¿Martes? Tal vez los martes... ¿Qué día es? No lo sé... Estoy loco ya... Adiós... Nos vemos entonces... Adiós... 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 Ok...